Muchas gracias muchachos y a la gente que permanece con nosotros en estos momentos. Estamos en marzo, abril, mayo, estamos a ley de unas pocas semanas, un mes podríamos decir y dos semanas. Le queda 302 días al año, vamos por el día 64. Estamos en un año electoral y esto contiene muchas especialidades a los años normales. Hay un interés marcado de las organizaciones en búsqueda de llegar. En este caso es un poco más especial porque tenemos un partido, entre comillas podríamos decir, o en teoría nueva, en la dirigencia del país y ni decir lo que ha pasado en el proceso electoral a nivel municipal. Y esto hace que el partido de gobierno tenga una responsabilidad enorme, un compromiso de hacerlo bien o de mejorar o quitar cosas de las que entendemos que no lo han hecho de manera correcta. Pero la realidad es que nosotros sabiendo o conociendo cómo se maneja el político o la política en República Dominicana, otras cosas son las que lamentablemente sentimos que podrían pasar o entendemos que podrían pasar. Hablábamos detrás de cámara de que posiblemente este sea el segundo periodo del PRM y que ya haya otro partido dirigiendo el país para el 2028. En esa búsqueda de permanencia, que es lo que le pasó al PLD, se dan muchas cosas, son muchas cosas las que hay que armar para poder permanecer. Hay un aspecto también de desesperación, podríamos decir, que se va dando en los que dirigen las funciones públicas de las personas que están en el gobierno entendiendo que podría ser el último pedazo del pastel. Es decir, que no tendrán más oportunidad de hacer lo que tienen que hacer para lograr esos objetivos personales que buscan muchos políticos dominicanos. De una manera más llana, aprovechar el último año de gobierno que le podría quedar al PRM. Y esto conlleva una presión muy grande para los políticos y funcionarios. Partiendo de que muchos de ellos van al Estado a sacar las inversiones que hicieron en campaña. Otros de ellos, quizás sin hacer ningún tipo de inversión, siempre tienen intereses personales y particulares. Y hago seña al bolsillo. Entonces, ante todo esto, tenemos la preocupación de que en el segundo periodo de gestión gubernamental a Luis Abinader se le podrían salir las cosas de la mano partiendo de esta realidad que planteamos de los funcionarios y dirigentes políticos. Todos van a querer aprovechar el último pedazo del pastel. Y generalmente, se puede o se tiende a dar que en el segundo periodo, a menos que sea un gobierno extraordinario, que haga un trabajo muy bueno, hay una decadencia no sólo de la popularidad, sino del manejo de las funciones públicas en sentido completo. Y nosotros estamos hablando, y hemos estado claros todo el tiempo de esto, de que el PRM no vino de Marte, de que el PRM no es de otro literal que no sea República Dominicana, y que es un paso del PRD a una nueva organización llamada Partido Revolucionario Moderno. ¿Y qué quiero decir con esto? Que los genes del PRD y de lo que conocemos, de alguna manera, permanecen casi sin tocarse en muchos, en lo que es la organización como tal. Y esto viene con sus debilidades, sus debilidades fuertes o propias de las organizaciones políticas. Por eso hago la relación de que el PRM no viene de otro literal que no sea de la República Dominicana. Es decir, que tenemos al típico político dominicano en esta organización que se hizo llamar la organización del cambio, y cuando tú hablas de cambio, hablas de revolución, hablas de impactar, hablas de algo nuevo. Y es lo que a muchos, o es lo que muchos hemos quedado esperando en esa frase, el cambio. Que entendemos que no se ha generado o que no se ha dado en la magnitud de lo que implica la palabra, o cómo se vendieron. Entonces, tenemos que este es el periodo. Vamos a darle los dos primeros años de tregua, el COVID, la guerra y todo lo demás. Un segundo, dos años siguientes de estabilización y demás, saliendo de ese proceso en el que el gobierno recibe el país. Pero ahora, en estos cuatro años, se supone que la revolución, o esta palabra cambio, de la que se ha vendido el PRM, debe de tener un impacto significativo en la República Dominicana. Y vuelvo y digo, lamentablemente, los segundos periodos, a menos que sea un gobierno extraordinario, se tienden a decaer, o a ver ciertas inestabilidades en lo que es la dirección desde el gobierno principal, y sus dependencias. Nos genera cierta incertidumbre y preocupación lo que podría pasar ya para mitad del segundo periodo del gobierno de Luis Abinader. Es decir, los próximos dos años de Luis Abinader adquirir el cargo y todos sus funcionarios, y todos los cargos selectivos, como barrieron en las municipales y con un congreso a favor también. Señores, es un compromiso extremadamente grande el que tiene en la mano el gobierno. Y se supone que un compromiso de quienes van a estar dirigiendo. Así es. Asumirán en el nivel que implica para nosotros poder sentir un nivel de satisfacción mínimo o mediano. Tendrán la capacidad para lograr esto en el segundo gobierno de Luis Abinader. Partiendo de que la génesis del PRM es la misma base de lo que ellos fueron. Partido reformista. Partido. PRD. PRD. Revolucionario. Partido Revolucionario Dominicano. Bien. Señores, es un desafío lo que nosotros vamos a tener en estos cuatro años que vienen. Gracias, Carolina. Gracias, Carolina.